El día de hoy estamos aquí en la tienda Implexa, que es aliado de Doctor Sonrisas. Invitamos a las mamás a que vinieran al día de hoy para que ellas pudieran adquirir la despensa que necesitan en estos tiempos debido a la contingencia que no pueden salir y que los niños todos son especiales y que necesitan cuidados especiales. Doctor Sonrisas decidió apoyar la economía de ellas, invitarlas para que hicieran la despensa y que pudieran tener alimentos en su casa. Se hizo la invitación a todo el grupo de mamás y asistieron 13 señoras para el día de hoy realizar su despensa. De preferencia, artículos de primera necesidad, verduras, frutas, cosas que sus hijos coman y que no les falte en el tiempo que falta de que pase la contingencia. Sí, se hizo abierta la invitación, 13 señoras dijeron que venían y pues ya están aquí hoy esperando, van a ir pasando de tres en tres con las reglas que tiene la tienda y así pues ya estamos a punto de empezar la actividad. Pues agradecer a la gente que apoya las actividades de Doctor Sonrisas y pues gracias a ellos el día de hoy es que nosotros podemos hacer posible que las mamás lleven comida a su casa.